Shingeki no Kyojin me parece una mierda, os digo así, me ha parecido una mierda siempre y mi opinión no iba a cambiar. ¿Qué pasa? Que yo me vi la primera temporada, me vi la primera temporada de Shingeki no Kyojin y me pareció un tremendo truñaco, me pareció insípida, me pareció aburrida, me pareció muy densa para lo mierda que nos querías contar. ¿Qué pasa? Que estoy viendo a todo el mundo jaepeado por el final de esta serie y digo, bueno, a lo mejor el que se equivocaba soy yo, así que voy a darle una segunda oportunidad y voy a empezar a ver Shingeki no Kyojin desde el principio, ¿vale? En estos vídeos voy a comentar cada arco, no sé cómo están, en Netflix están divididos en plan parte 1 de tal, parte 2 de tal, parte 3 de tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y cada vez que esté una parte la voy a comentar como si fuera un vídeo, ¿vale? O sea, no sé si me estoy explicando bien o no. Vale, a ver, si me meto un segundo en Netflix, he visto el capítulo 4, entonces voy a hacer dos vídeos, uno que sea de la caída de Shigansimna, de Shigansimna, o sea, comentando la caída de Shigansimna, que va a ser este, y luego un segundo vídeo que va a ser la restauración de la humanidad, que es hasta donde lo he visto. Y luego los siguientes vídeos que haga serán la defensa de Trost, que son, hostia, cuántos vídeos, cuántas partes son, esto, nueve partes, y luego el preludio al contraataque, en plan, bueno, como está dividido como por partes, voy a hacerlo así, ¿vale? Y ya está, muchas explicaciones estudiando para lo que voy a hacer. Entonces, mi nueva opinión restaurada de los dos primeros capítulos de Shigansimna, de la caída de Shigansimna, me sigue pareciendo algo largo, quiero decir, al fin y al cabo, los dos primeros capítulos son un capítulo de 40 minutos, partido en dos, porque tiene que seguir el formato de un anime, ya está, lo cual me choca mucho. Me choca también mucho que al final estemos todos loquísimos con un anime que es de mechas, pero a lo vejuno, ¿sabes? Que, bueno, bueno, a mí es que nunca, a lo mejor también por lo que no me gustó por primera vez esta serie es por los, porque nunca me han gustado los animes de mechas, o sea, a mí Evangelium, pues bueno, a quien le guste, ¿vale? A mí Evangelium me parece un poco... Pero bueno, otros temas que no me dan a caso. Shigansimna, los capítulos unidos. Historia. Me parece... Sí, en la primera vez que la vi sí me ha parecido interesante, que creo que lo único que me gustó, que es la historia, que sí me parece interesante que estén los humanos encerrados como una especie de círculo de muñeca rusa, ¿sabes? En plan, cada más chico, pues eso. Eso me parecía muy interesante. Es en esta parte, me sigue pareciendo muy interesante, es lo que más me llama la atención. Yo recordaba en mi cabeza, yo no sé si Netflix ha censurado, pero yo recordaba en mi cabeza que la serie era mucho más gore. Pero no, recuerdo cuando matan a la madre del prota, yo pensaba que se veía, se veía y no sé si la han quitado o lo que sea. Los personajes. Bueno, el prota me parece un capullo, no me cae nada bien, no me cae nada bien. Mi casa o mi saca, no sé cómo se llama esta muchacha, no sé por qué le quiero oler el culo tanto a este muchacho, no lo entiendo, no sé por qué, porque vale que sea familia, pero claramente tu familia es gilipollas, perdida. Pero bueno, y al rubito este, pues bueno, ni piche ni picha, un personaje que no, que no, 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 no con cuadragones. Entonces, ahora mismo, la serie. No estoy como cuando la vi por primera vez, que me parecía un mierdaca desde el principio, no, me parece más interesante, voy a darle más oportunidad, porque veo que al final hay algo interesante, pero bueno, veremos a ver qué tal. Ahora mismo, no me parece gran cosa, me parece, bueno, pues una serie que vale, hay titanes, hay gente que los va a matar, vale, perfecto, y poco más. Veremos a ver cómo evoluciona mi opinión sobre Shingeki no Kyojin. Nos vemos en el siguiente vídeo, y chao pescaos, ya sabéis, suscribiros, darle a like, comentad si estáis de desacuerdo conmigo, que a mí, al final, lo que más me gusta de estos vídeos es comentar y, pues bueno, discutir con gente de forma sana, así que pues eso, vale, nos vemos en el siguiente vídeo, chao pescaos.